Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, porque como ya todos lo sabemos, Guachipato no podrá jugar su partido de Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador en la fecha que estaba programado originalmente. Recordemos, este de acuerdo al fixture debía jugarse el día 11 de septiembre en el Estadio Cap, sin embargo, por razones de seguridad y dicho sea de paso, evitando dar una señal de normalidad, Carabineros emitió un informe en el cual por razones de seguridad prohibieron la disputa de este partido en esta fecha en que, recordemos, se conmemora el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973. Recordemos que una de las razones, destacar, mejor dicho, una de las razones para que se haya tomado esta decisión es que básicamente durante esa jornada Carabineros va a estar enfocado en otras tareas, aunque dicen existe personal suficiente como para cubrir las necesidades que conlleva la realización de este evento deportivo. La decisión fue, de todas maneras, suspenderlo y fijar una nueva fecha. Revisemos las palabras de las autoridades al respecto. Preventiva y, por supuesto, de estrategia y justamente de dotación de Carabineros, creo que ese día va a haber labores preventivas en varios sectores por razones obvias. Bueno, estando descartada la posibilidad de que el duelo se realice el día 11 de septiembre, lo que queda ahora, evidentemente, es fijar una nueva fecha. El 9 no se puede. Era una posibilidad, sin embargo, el 9 de septiembre es fecha FIFA. Por lo tanto, el partido no puede desarrollarse ese día. Lo que puede suceder ahora es que se postergue solamente en un día, que se juegue el día 12 de septiembre. Lo que se tiene que hacer, entonces, ahora es informar a la Conmebol de la decisión que se tomó acá en nuestra zona. Revisemos qué fue lo que dijo el club al respecto. Bueno, nosotros como club apoyamos siempre a cualquier determinación que tome la gobernación. Nosotros estamos esperando que nos llegue el decreto, digamos, que nos piden cambiar de fecha. Y eso lo vamos a pedir a la Conmebol para que tomen carta de ellos y nos autoricen, digamos, a postergar el partido por un día. Bueno, en los próximos días, entonces, se conocerá cuál va a ser la fecha que va a fijar la Conmebol, finalmente, para el desarrollo de este evento deportivo, en el cual se debe enfrentar Huachipato, debe recibir a Universidad Católica de Ecuador. Si bien no se conoce aún cuál va a ser esa fecha, lo que ya está claro, es que el 11 no se va a jugar de ninguna forma. Nosotros los detalles de esta noticia, por supuesto, se los estaremos contando, ampliando en nuestra edición central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila.